El día del inicio del reto por tu salud llegó. Personal de salud se preparaba para recibir a televidentes que desde antes de la hora de la cita esperaban ansiosos y entusiasmados para comenzar a recorrer este camino hacia la recuperación del bienestar físico y mental. El señor Aaron Gutiérrez se trasladó desde el Sausal en el Valle de Juárez. Pues como les comentaba, ya creo que mis pantalones ya me apretan demasiado y quiero pues bajar de peso. ¿Usted así convencido de que hoy inicia un cambio muy importante en su vida? Claro que sí, para estar mejor sobre todo de salud. Yuvini y Yadira por su parte fueron las primeras personas en llegar. Aunque la motivación de cada una es distinta, el resultado será el mismo, mejorar su salud mientras disfrutan el proceso junto a sus compañeros de grupo. Todas las mañanas miro la televisión del canal de ustedes y dije, ay pues me voy a atrever porque por más que uno camina, se pone a dieta y no, no, no rebaja. Y me animé por mi familia, me empujó así de que, ándale, ándale, anímate, no vas a estar sola. Va, está muy padre, se ve como un programa de grupos y se van a animar, entonces me gustó mucho esa idea y aquí estamos. Para realizar este reto los participantes contarán con distintas opciones para mantener la motivación y espacios para ejercitarse, si así lo desean. Abrimos esta gran convocatoria. Pati, tan solo en los primeros tres días de convocatoria, cerca de 300 personas se registraron. Todos los que quieran. Hemos conseguido algunos gimnasios en donde nos van a dar estupendas promociones. No va a haber inscripción, no va a haber cuota de mantenimiento. Los instructores, los cobros van a ser muy simbólicos. Con la intención, bueno, también nutriólogos, ahorita personal de salud ya nos está esperando para tomar peso, talla, edad y esto que sea muy supervisado. Profesionales de la salud en esta ocasión del Instituto Mexicano del Seguro Social iniciaron con la toma de talla y peso de las personas participantes, ya que lo que se busca es que durante este tiempo se les brinde una asesoría profesional y permanente. Es lo correcto, no seguir dietas de otras personas, cada persona, cada organismo es diferente, por lo que lo recomendable es una institución de salud o ir con algún profesional para que tome sus datos y sus parámetros que cada persona requiere para poder iniciar una buena dieta. Además de activarse físicamente y cambiar hábitos alimenticios, los participantes recibirán pláticas que les permitirán a través de sus pensamientos mantenerse en su objetivo. Yo los voy a estar apoyando porque aparte, bueno, yo soy psicóloga de alimentación o psiconutrición y porque es muy interesante, porque ¿a poco no señora pasa que de repente su amiga sí puede cenar ensaladas pero usted no? Y que dice, es que yo no puedo, es que yo no puedo, yo no puedo dejar el refresco. Pues todo está aquí porque la dieta no empieza con el alimento, empieza desde la mente, entonces vamos a tener ese tipo de charlas para cambiar un poquito el chip y crear esa consensa y que ahora usted sí pueda. El reto se desarrollará durante dos meses en los que a través de diferentes equipos se llevarán a cabo actividades grupales que permitan mantener la motivación durante este tiempo. ¿Tiene algún conductor en especial que quiere ser equipo? ¿No? ¿El que salga? El que salga. A ver, pues va a ser la primera. La que inaugura este momento sacando su papelito, va a ver con quién le va a tocar hacer equipo. Y Alba, pues ahí está, la conductora, reportera y ahora amiga y coach le tocó, ¿eh? Con imágenes de Carlos Sánchez, Nora Patricia Caudillo, NMAS.